Museo Nico López, bienvenida a Yusnai, que bueno que ya se acerca el Día de la Rebaldía Nacional y quisiera que me hablaras de lo que tiene previsto ya el Parque Museo para celebrar la efeméride. Bueno, el Parque Museo Nico López celebra desde hoy y hasta el día 26, la jornada del 26 de julio y la generación del centenario. Entonces, dentro de esta jornada hay previstas diversas actividades. Ya en el día de hoy estuvimos realizando una, que fue la conferencia inaugural que tuvo por título El asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes, un episodio heroico en la historia de Cuba. Esta conferencia fue impartida por el Máster en Ciencias, Sergio Garcés Quintana y estuvo relacionada con los hechos ocurridos el 26 de julio del 53. En el día de mañana estaremos realizando un encuentro con los combatientes que va a ser en la Casa de los Combatientes de Jesús Menéndez y también está relacionado con la temática del 26. Para el día 20 estaremos realizando la conferencia Preparación e Historia de la Guardia Rural en Cuba, el plan de machete. Esto va a ser a las 9 de la mañana en la mencionada institución y va a estar a cargo del doctor Ronald Rodríguez. El día 21 estaremos realizando un recorrido a sitios históricos relacionados con la acción del 26 de julio y terminará este recorrido en la necrópolis de Bayamo, donde se estará depositando una ofrenda floral a algunos de los mártires cuyos restos reposan aquí en la necrópolis norteamericana. El día 22 estaremos realizando un acto de, o más bien recibiendo en acto, una donación que entrega la Oficina del Historiador de Bayamo a nuestra institución. Esto va a ser a las 10 de la mañana, también en el Parque Museo Ñico López y, seguido a esto, un recorrido con los estudiantes de la Oficina del Historiador por sitios históricos del 26 y específicamente por el sitio donde Ñico sostuvo un enfrentamiento con la policía. Ese mismo día, en horas de la noche, estaremos realizando el espacio historial en el Algarrobo, que esta vez tiene por título a la excelencia reconocimiento y es un espacio donde vamos a estar reconociendo a amigos y colaboradores de la institución que durante mucho tiempo nos han ayudado, nos han colaborado y han hecho que la institución hoy muestre los resultados que tiene. Esto va a ser el día 22 a las 8 de la noche, en la Sala Museo Los Asaltantes. El día 25 estaremos realizando la Cantata a la Revolución a las 10 de la noche y allí van a estar participando muchos artistas y aficionados de aquí, de nuestra provincia. Por ejemplo, entre ellos, Yanko León, uno de nuestros artistas. Probador, sí. El día 26 estará cerrando la jornada con la inauguración de una muestra transitoria que tiene por título Julio de Libertadores. Esto va a ser a las 6 de la mañana y en esta muestra se van a exponer objetos que pertenecen a los fondos museables del Museo 26 de Julio de Santiago de Cuba y van a estar expuestos aquí hasta el mes de septiembre. Son fondos que están relacionados con Abel, con Aide, con Melba. Con los mártires allá en la zona de Santiago de Cuba. En la zona de Santiago. ¿No se va a reeditar la acción en esta ocasión, Yusnay? Sí, sí, sí. ¿Se va a realizar también? Sería la madrugada. El asalto simbólico y el asalto simbólico. El asalto simbólico. Las gracias a ti, Yusnay, también a todos los integrantes del Parque Museo Ñico López por esa labor de conservación tan importante que se realizan allí para no solamente el público de Bayamo, Granma y de Cuba, sino los visitantes extranjeros que quieren conocer esa parte tan trascendental de nuestra historia. A usted, ya solamente me queda tiempo para despedirlo, pero hasta mañana, a la misma hora de siempre, al mediodía, en Frecuencia 12, que sigue siendo también en verano, el programa de la familia Gran Mesa. Muy buenas tardes. Gracias.